En agosto de 2022, la Junta Directiva de la Autoridad de Ferrocarril de Alta Velocidad de California aprobó la alineación de ferrocarril de alta velocidad para la sección del proyecto de aproximadamente 43 millas de San Francisco a San José. La aprobación de esta sección del proyecto completa la autorización ambiental para el tren de alta velocidad en el norte de California. La aprobación de la sección del proyecto de San Francisco a San José es un paso monumental que ya hace que esta sección del proyecto está más cerca de estar lista para la pala para cuando estén disponibles los fondos para la construcción. Vamos a recorrer esta sección del norte al sur. La estación en las calles Cuarta y King en San Francisco servirá como estación terminal norte profesional para el servicio de ferrocarril de alta velocidad hasta que se complete la extensión del tren del centro, que construirá un túnel desde la estación Cuarta y King hasta el centro de San Francisco en el Salesforce Transit Center, la última estación terminal del norte para el tren de alta velocidad de la Fase 1 en San Francisco. El túnel de 1.3 millas está siendo entregado por Transbay Joint Powers Authority, de la cual la autoridad es socia. El servicio de ferrocarril de alta velocidad complementará a los socios de conexión cercanas, incluyendo AC Transit, Amtrak, BART, Golden Gate Transit, Greyhound, Mooney, Samtrans y Westcap. Antes de continuar nuestro viaje más al sur, hablemos sobre los conceptos básicos de esta sección del proyecto. El servicio de ferrocarril de alta velocidad entre San Francisco y San José usará un sistema combinado que permitirá a trenes Caltrain modernos y eléctricos y trenes de alta velocidad, principalmente en vías compartidas dentro del corredor de ferrocarril existente. Este enfoque minimiza los impactos en las comunidades cercanas, reduce los costos del proyecto, mejora la seguridad y acelera la amplimentación. El corredor ya se está electrificando y la autoridad proporcionará alrededor de un tercio de los fondos para el proyecto. La electrificación del corredor mejora el servicio de Caltrain de inmediato y al mismo tiempo, sentará las bases para el futuro uso de ferrocarril de alta velocidad de la infraestructura. Tal como lo hacen en las áreas metropolitanas de todo el mundo, los planes de la autoridad exigen que las velocidades de los trenes dentro de las áreas urbanas sean más bajas que las velocidades máximas en el Valle Central. En el corredor combinado, tanto el tren de alta velocidad como Caltrain podrán operar a una velocidad máxima de 110 millas por hora, en comparación con las 79 millas por hora actuales. Justo al sur de la línea del condado de San Francisco, la autoridad ha planificado una instalación de mantenimiento ligero o LMF en la ciudad de Brisbane. El LMF servirá como un lugar donde se limpian, reparan y almacenen los trenes. También será un punto de servicio para los trenes que necesitan servicios de reparación, de emergencia y también suministrará trenes y tripulación a la estación terminal de San Francisco al comienzo del día. El LMF del Norte de California es una de las tres instalaciones de mantenimiento de trenes que respalda el sistema de ferrocarril de alta velocidad de California en general. La autoridad planea otro LMF en el sur de California y una instalación de mantenimiento pesado en el Valle Central. Diseñadas, construidas y operadas con certificación LEED Gold, las instalaciones de mantenimiento de trenes de alta velocidad serán enérgicamente eficientes y sensibles con el medio ambiente. La próxima parada en la alineación es la estación Millbury SFO. Esta estación dará servicio al Condado de San Mateo y brindará conexiones convenientes con BART, Caltrain, Samtrans y el Aeropuerto Internacional de San Francisco. Para que la estación Millbury de Caltrain, BART, existente acomode el servicio de ferrocarril de alta velocidad, la autoridad está planificando modificaciones que incluyen una nueva entrada a la estación con servicios de soporte y misión de boletos, dos nuevas vías y una nueva plataforma de ferrocarril de alta velocidad. Un paso de peatones elevado conectará el tren de alta velocidad con Caltrain y BART. Avanzando por la península, los trenes de alta velocidad viajarán a través de la separación de desnivel de la Avenida 25 en San Mateo. La autoridad apartó $84 millones al proyecto que se completó en el 2021. Las mejoras conectan los vecindarios en los lados opuestos de la vía, reducen la congestión de tráfico, aumentan la seguridad y allanan el camino para el tren de alta velocidad. El proyecto es un excelente ejemplo de agencias que trabajan juntas para realizar inversiones y beneficios en la infraestructura a nivel estatal, regional y local. La seguridad es una prioridad para la autoridad. Para las cruces a nivel donde las carreteras cruzan las vías del tren, la autoridad trabaja en colaboración con la Administración Federal de Ferrocarriles y la Comisión de Servicios Públicos de California para garantizar que el diseño cumpla con todas las reglas de seguridad pertinentes. La alineación del tren de alta velocidad correrá dentro de los derechos de paso existentes y se realizarán mejoras en 38 de los 39 cruces de caminos públicos existentes a nivel. Estas modificaciones garantizan que el proyecto ferrocarril de alta velocidad cumpla o supere los requisitos de la seguridad federales y mejore la condición de estos cruces. Muchas ciudades a lo largo de la alineación también están planificando separaciones a nivel donde las carreteras se relinan por encima o por debajo de una vía férrea para eliminar esos cruces. Continuando hacia el sur, la alineación pasa por el centro del Valle Silicón. En el boulevard Scott en Santa Clara, llegamos al límite norte de la sección del Proyecto de San José a Merced, cruzando la sección del Proyecto de San Francisco a San José hasta Control Point Lick, cerca de esta también en San José. Esta parte de la alineación del tren de alta velocidad fue aprobada por la Junta Directiva de la Autoridad en abril del 2022. Aunque ya fue aprobada en abril como parte de la sección del Proyecto de San José a Merced, la estación Diridón es un componente importante del sistema de ferrocarril de alta velocidad en el norte de California. La estación Diridón está lista para convertirse en uno de los centros intermodales más concurridos de la costa oeste, la Gran Central del Oeste. El tren de alta velocidad se unirá a Caltrain, ACE, Capital Corridor, Amtrak, VTA y el futuro servicio BART y Diridón. La autoridad, la ciudad de San José, VTA, Caltrain y MTC están trabajando juntos para desarrollar una visión más amplia de la estación Diridón como un importante centro intermodal. Las estaciones de tren de alta velocidad servirán como algo más que una simple parada de tren. Transformarán ciudades, vecindarios y crearán centros comunitarios. Estamos logrando un gran progreso para traer trenes de alta velocidad rápidos, confiables, ecológicos y modernos a California, el primer sistema de este tipo en todo el país. Los pasajeros viajarán de San Francisco a la Cuenca de Los Ángeles en menos de tres horas cuando se complete la Fase 1 del sistema, sin emisiones de gases de efecto invernadero ni tráfico. Gracias por acompañarnos en este video. Si desea obtener más información, síganos en todas nuestras plataformas de redes sociales o visite hsr.ca.gov.